Hoy estamos muy alegres acá en el sindicato porque dentro de lo que es la Secretaría de Capacitación está comenzando el primer curso del centro profesional que se va a armar acá en el sindicato que es un convenio entre Federación y el Ministerio de Trabajo, FAESIS y el Ministerio de Trabajo de la Nación con cursos sectoriales que son relacionados con el sector comercial, ventas, cajeros de supermercados, cajeros de tienda, reposicionistas, bueno, entre otros que van a empezar a bajar. En este momento estamos iniciando con el primer curso de atención al cliente, bueno, así que estamos muy contentos con esto. Bueno, interesante que puedan seguir los afiliados accediendo a este tipo de capacitaciones y propuestas. Por supuesto, los afiliados, estos cursos son exclusivamente para afiliados, son gratuitos, ¿sí? La certificación es muy buena porque es avalada por el Ministerio de Trabajo y con sello IRAM, que el sello IRAM es una certificación a nivel internacional. Así que, más que nada eso, los empleados de comercio, los afiliados que aprovechen, porque este instituto está creciendo ahora y el centro de formación está comenzando y es en pos de la capacitación, más que nada. Lo hablábamos recién, bueno, un instituto que trabajó durante todo el año con una diversidad de cursos más que importante y, bueno, la posibilidad de seguir manteniendo abiertas las puertas, ¿no? Es fundamental en tiempos donde, bueno, la situación es complicada y la gente necesita poder trabajar. Por supuesto, mira, nosotros estamos trabajando hace muchos años con las capacitaciones. Este año, bueno, ha sido un año más, un año complicado para todos, pero nosotros no hemos parado ni un día del año, solamente nos tomamos el receso invernal. Hemos tenido más o menos entre 250 y 300 alumnos la matrícula de este año y, bueno, ya preparándonos para el final, pensando en los exámenes finales, lo que es el área de inglés, la finalización de los cursos de niños en informática e inglés igual y, bueno, muy entusiasmados con el centro de formación que está bajando y con Federación Confadecís también, estamos bajando una plataforma nueva para el 2018 donde vamos a estar con unos 58 cursos nuevos que son virtuales, empezando desde ofimática hasta robótica, así que estamos muy, muy entusiasmados con toda esta información nueva que va a haber para los afiliados de empleados de comercio, van a ser prácticamente gratuitos todos los cursos. Entendemos que la formación profesional es fundamental, sabemos que atravesa transversalmente el área laboral hoy en día porque están avanzando las tecnologías y los empleados se tienen que capacitar urgentemente en los próximos años para poder estar acorde y preparados. Por último, para todo esto, tanto los cursos tradicionales, lo que son capacitaciones, ya la gente o los afiliados o los vecinos de la ciudad que no son afiliados, ¿pueden empezar a informarse en este lugar? Por supuesto, nosotros tenemos abiertas las inscripciones durante todo el año, así que pueden acercarse al sindicato, en Zapiola 83, segundo piso, para todo lo que sea capacitación estamos abiertos, próximamente en el interior de la provincia vamos a empezar a trabajar con las capacitaciones, tenemos un proyecto de un aula móvil que va a estar recorriendo las diferentes filiales con un paquete de capacitación para cada uno de los afiliados y por lo general el sindicato abre las puertas al público en general, así que va a estar interesante para cada comunidad. ¿Los horarios acá en Zapiola? Acá los horarios administrativos son de 9 a 12 y de 15 a 20 y igual hasta las 22 horas estamos todos los días.